... Último tramo del programa de esta noche, corriendo, plato de informativo, Susia Rodríguez. Menuda la que ha vuelto a liar Televisión Española. El Santuario no se rinde es una película de propaganda franquista que en 1949 rodó Arturo Ruiz Castillo. El caso es que en Televisión Española decidieron emitirla justo el día en el que se cumplían 80 años del golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil y, como saben, a 40 años de dictadura. El largometraje narra la resistencia de los militares sublevados durante meses en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Jaén. A pesar de la poca audiencia, un dos y medio de cuota de pantalla, la polémica estalló, como no, en las redes sociales. Izquierda Unida ya ha enviado una queja formal a la televisión pública que se defiende asegurando la historia de nuestro cine. Esta semana se centran en la guerra civil y, según ellos, no hay nada más. Las tropas nacionales han alcanzado los últimos objetivos militares. Si eres de los que ya no puede vivir sin su teléfono móvil, de esos para los que el smartphone es casi casi una parte del cuerpo, ahora todavía lo será más, porque a partir de septiembre todos podremos pagar con nuestro teléfono en todas las tiendas de Inditex en sus ocho cadenas. Nuestro país será el primero en probarlo. El nuevo servicio estará disponible en las aplicaciones de todas sus marcas y también en una nueva app creada por el gigante gallego. Adiós a las tarjetas de crédito y a los tickets que se almacenarán de forma automática. Es, sin duda, el discurso que más ha dado que hablar en las últimas horas. El de la que aspira a convertirse en primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, lo pronunció ante la Convención Republicana. Fue la más aplaudida de toda la noche. Eso hasta que en las redes sociales descubrieron algo. Los parecidos más que razonables de su speech con el pronunciado por Michelle Obama en la Convención Demócrata de 2008. En la edad de los padres me impresionaron los valores. Y Barak y yo nos fuimos con tantos de los mismos valores. Que trabajas duro para lo que quieres en la vida. Como, trabajas duro para lo que quieres en la vida. Que tu palabra es tu interés. Que tu palabra es tu interés. Que hagas lo que dices y mantienes tu promes. Que hagas lo que dices que harás lo que dices que harás hacer. Que te tratas a la gente con respeto. Que te tratas a la gente con dignidad y respeto. El único límite a tus logros. El único límite a la altura de tus logros. Es la fuerza de tus sueños y tu voluntad de trabajar por ellos. Es la fuerza de tus sueños y tu voluntad de trabajar por ellos. Frases que están dando mucho que hablar. Aunque aquí en España las ha desbancado otra. Ni periscope ni hostias es el viral del momento. Lo protagoniza una madre harta, harta de que su hija esté todo el día con el móvil y enganchada a las redes sociales. Eso sí, la madre no se dio cuenta de que seguía retransmitiendo. Se ha acabado. Ni periscope ni hostias. Ni hostias. ¿Vale? Ni hostias. Un tío con la polla al aire. Pero usted que te veré. Si yo no he hecho eso. Estáis en periscope y ha salido un tío con la polla al aire. Pero yo no he hecho eso. Es un gente que se pone. Me da igual. Ni periscope ni hostias. Y como te metes en el periscope en la llara, me verás. Me tienes quemadísima. Quemadísima me tienes. Y si eres lo suficientemente fan como para ir a visitar a tu ídolo a la puerta de su casa, mejor que lo hagas de la manera más original y respetuosa posible para no acabar en un coche patrulla. Bajo esa premisa, dos jóvenes se plantaron en la mismísima puerta de la casa del compositor John Williams para rendirle tributo con una de sus melodías más célebres. Tras asomartese tímidamente a la puerta, Williams, autor de la banda sonora de la Guerra de las Galaxias, no le quedó más remedio que salir y felicitar a estos dos intérpretes, el más joven de solo 13 años. Historias que completan este martes. A mí este me emociona mucho, pero no te digo lo identificada que me siento con la madre del periscope. Usia, muchísimas gracias. Mañana regresamos a partir de las 10 como siempre. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.